El grupo musical Sonido Gallo Negro sorprenderá al público del Vive Latino con la interpretación en vivo de la Cumbia del Borras, canción inspirada en el perro de la película Roma de Alfonso Cuarón. Sí, es la tercera ocasión que vamos a estar en el Vive Latino, vamos a presentarnos el sábado 16 y bueno, esperamos que toda la gente que nos conoce venga porque tenemos varias sorpresas que les vamos a presentar ese día. Explicó que primero recibieron la invitación para ver la película, les preguntaron cómo se sentían y si los inspiraba o tenían ganas de hacerle una cumbia a este personaje. Fue así que surgió la Cumbia del Borras. Estaremos muy contentos de que escuchen la canción y de que la escuchen en vivo, pues en el Vive Latino y también estrenaremos el Día de la Candelaria un nuevo tema de Sonido Gallo Negro junto con un video que es muy ad hoc al día festivo de la Candelaria y toda la tradición de los tamales. Es una canción que la verdad nosotros nos divertimos mucho al hacerla porque la verdad es que coincidimos todos en que el Borras es como el personaje más divertido de la película, entonces de verdad que fue como una buena sensación crear ese tema. La canción ya la escucharán y de verdad yo creo que no se van a arrepentir de escucharla. Ahora que se cumplen 20 años del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, Enrique recordó que la primera vez que se presentaron fue en 2013, la segunda en 2015 y este 2019 será la tercera ocasión ya que también forman parte del cartel oficial. Creo que también está bueno que se volteen a ver propuestas que no son precisamente bandas como con mucha gente o con mucha proyección pero que finalmente hay muchísimas propuestas muy buenas que a veces por X o Y no encajan o quedan fuera pero bueno creo que en esa parte creo que han hecho lo posible por darle ese espacio a esas bandas. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.